El mito de Zeus En aquel tiempo, Zeus, al haber fundado el Olimpo, empieza a tener una divinidad entre dioses y diosas que van acumulando muchos hijos. Entonces, no se puede decir que Festo, vulcano para los romanos, el dios del fuego y los metales, fuera un tipo afortunado, pero sí muy trabajador y habilidoso. Sus desgracias comenzaron poco después de nacer sus padres. Zeus y Hera, al contemplar al bebé, quedaron muy decepcionados. Parece mentira que esto sea hijo nuestro, se lamentó Zeus. Es cierto, corroboró Hera. Verdaderamente el recién nacido había salido canijo, feo y con cara de viejo gruñón. Entonces Zeus, que era un poco impulsivo, cogió al niño y lo tiró desde la cumbra del monte Olimpo. Se dice que estuvo un año bajando. Hefesto sobrevivió de milagro, gracias a que cayó en el mar, pero se rompió una pierna y ya jamás se pudo recuperar de la cojera. Lo recogió a tiempo del agua Tetis, una nereída odiosa del océano, y lo cuidó hasta que pudo valerse por sí mismo. El niño creció achaparrado, cogitranco, mal encarado y antipático. Tetis le proporcionó una gruta submarina en la que Hefesto montó su primera fragua, el taller de los herreros, con una caldera donde se ponen al fuego los metales para forjarlos. Allí con el fin de agradecer la bondad de su protectora, el dios del fuego diseñó y fabricó bellísimas joyas y otros adornos para ella. Un día que Tetis pasaba con un broche de oro que le había regalado Hefesto, se encontró con Hera, que sintió envidia. —¿Quién te ha regalado eso? —le preguntó—, tu hijo Hefesto, respondió la nereída. Admirada y un poco avergonzada al recordar cómo se habían deshecho de él, Hera ordenó que Hefesto volviera a la residencia de los dioses en el monte Olimpo. Allí le montó el mejor taller del mundo, el divino Cojo, como le apodaron desde entonces. Se hizo muy famoso por su talento y habilidad. Los dioses hacían cola ante su fragua, para encargarle todo tipo de objetos. Cascos, espadas, arcos, flechas, joyas, coronas, collares, pendientes, cadenas invisibles, esculturas, incluso autómatas. Primitivos robots como los que les ayudaban en su taller. También fabricó rayos para Zeus, la carroza de Helios, la armadura de Aquiles y otras piezas dignas de museo. A su esposa, la irresistible Afrodita, le regaló un cinturón que realzaba todavía más su incomparable belleza. Pero por culpa de aquel presente, su mujer se hizo amante de su hermano, el apuesto Ares, que se derretía cada vez que la veía. No, Hefesto, ¿qué significa el que brilla de día? Nunca tuvo buena suerte. Hay que aprender a aceptar los defectos propios y ajenos y convivir con ellos. De todos los dioses que habitaban en el palacio del Olimpo, impresionamente el lugar construido en la cima de una montaña, que se codeaba con las nubes y presumía de unas bellismas vistas sobre Atenas. Era sin duda Atenea la más importante aparte de Zeus. Atenea minervan la mitología romana. La virgen de ojos verdes fue la gran benefactora de la mayoría de los dioses, semidioses y humanos. No se parecía a los demás, por lo general brutos, vagos, frívolos, infieles, vengativos y con un genio de mil demonios. Ella era generalmente amable, inteligente, pura, generosa, valiente y justa. Se la tenía por diosa de la sabiduría, de la ciencia de la guerra, pues resultaba invencible por su estrategia, no porque tuviera un carácter beligerante y patrona de múltiples artes y oficios. En efecto, Atenea inventó montones de objetos de carácter práctico que facilitaron la vida a las generaciones posteriores. Por ejemplo, el arado, el carro, las naves, la flauta, la cazuela y el bordado. Era una excelente maestra de todas las actividades artesanales, especialmente de la agricultura, la cerámica y la gastronomía. Lo más curioso es que se desconoce su procedencia, no se sabe quiénes eran sus padres. Algunos afirman que apareció de repente a la orella de un lago, siendo ya una muchacha, con su característico atuento, formado por una capa de piel de cordero, casco, armadura, espada y una lechuza posada sobre su hombro. En cambio, Posidón, el rey del mar, presumía de que era hija suya y de una princesa llamada Libia, cosa que no hacía ninguna gracia a Atenea, pues pensaba que Posidón era uno de los dioses más necios. Otros sostenían que había salido de la cabeza de Zeus, un día en que éste sufrió un insoportable dolor, del que le libró su hijo Hefesto, dándole un hachazo que le partió ligeramente el cráneo. Quizá por este asombroso nacimiento, Zeus respetó y quiso a Atenea más que a nadie del mundo. Atenea era además de patrona de los atenienses, patrona de cultivo del olivo, una de las bases de la economía griega antigua. Hera no estaba satisfecha por lo que su marido hacía con otras mujeres. Se disfrazaba de animales para seducir a sus víctimas. A unos se vestía de cabra, otros de toro. Para seducir a otras mujeres humanas y diosas o mortales, se disfrazaba de cisne. Como pasó con Leda, que la sorprendió en el lago. Y otros tipos de mujeres que él encontraba. Después creó a una mujer. Ya contamos como entre la diosa Atenea y el titán Prometeo, con su gran sabiduría e ingenio, inventaron al género humano casi al principio de los tiempos. Sin embargo, Zeus sentió envidia de no haber sido el autor de aquellos nuevos seres, así que decidió estropearles el invento. Para ello, el dios de dioses se le ocurrió un plan astuto y civilino. Fabricó él también con ayuda de Festo, una mujer muy guapa, pero insensata y desobediente, a la que llamó Pandora. Luego regaló a la muchacha una caja preciosa, muy bien envuelta, sellada y con un precioso lacito, y la acompañó al mundo de los humanos. Antes de regresar al Olimpo, Zeus dijo a Pandora, Ni se te ocurra abrir la caja, es solo un adorno, si la abres causarás un verdadero desastre. Y se despidió de ella frotándose las manos, pues sabía lo que iba a suceder. Y sucedió. Al principio Pandora, temerosa, hizo caso a Zeus, pero un día su carácter curioso indómito le llevó a deshacer el lazo, romper el sello y abrir la caja. Y entonces se armó una buena. Se levantó un viento inclemente, y de la caja salieron, visto y no visto, todos los males que desde entonces afligen a la humanidad. Enfermedad, locura, traición, hambre, odio, soledad, egoísmo, envidia, vejez, que se instalaron en todos los rincones del mundo. Y desde entonces campan a sus anchas, de norte a sur y de este a oeste. Pero cuando todo parecía perdido y la tierra se había convertido en un lugar perverso e insufrible, por culpa de los males liberados por Pandora, salió tímidamente de la caja el último de sus elementos, la esperanza. Y gracias a la esperanza, la gente fue recuperando la alegría de vivir, la confianza de unos en otros, la necesidad de ayudarse y quererse, en definitiva, todas las cosas buenas que parecían haber desaparecido, cuando se destapó la caja de Pandora. El mito representa la mezcla inseparable de bien y mal, que convive y lucha en el corazón de cada ser humano. Todo individuo dispone, con sus decisiones, cual de los dos se alzará victorioso. Pandora viene a lo que es a castigar a los hombres. Pandora viene a lo que es a castigar a los hombres. Pandora viene a lo que es a castigar a los hombres. Pandora viene a lo que es a castigar a los hombres. Gracias.